Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural, en esta oportunidad les traigo 6 excelentes beneficios del café valentus, conocido por muchos como un café quemagrasa, si te interesa quédate con nosotros. Para nadie es un secreto que perder peso no es una tarea fácil, por lo que millones de personas luchan con esto todos los días. ¿Qué es el café valentus? Es una bebida de café de sabor agradable para adelgazar y funcional, formulada con el fin de apoyar la salud y el estado de ánimo. Contiene los aminoácidos esenciales que el cerebro necesita para un correcto funcionamiento. El laboratorio que lo produce afirma que el café valentus está formulado con supresores naturales del apetito, ingredientes para sentirse bien, componentes de desintoxicación y óxido nítrico, un antioxidante utilizado para la eficaz circulación del oxígeno. Se afirma asimismo que este café mejora el estado de ánimo y la salud en general. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. 6 Beneficios del café valentus Los comercializadores de este producto afirman que estos son los beneficios que se pueden esperar cuando se consume el café valentus. 1. Reduce el apetito Contiene ingredientes que suprimen el apetito durante varias horas, así logramos controlar la cantidad y el tipo de alimentos que consumimos. 2. Metaboliza, reduce la grasa y la convierte en energía. Los efectos termogénicos hacen que acelera el metabolismo basal. Al activar este sistema también lo hace la lipólisis, que es producción de energía a partir de las grasas que se encuentran en los adipositos o células grasas. La grasa se eliminará mediante líquidos orgánicos como el sudor, heces, lágrimas, orina, etc. Y en la exhalación de dióxido de carbono. 3. Aumenta la energía Al perder peso y administrar mejor la energía, nos sentiremos con más ganas de caminar, practicar deportes, hacer cosas, etc. 4. Regula los niveles de azúcar en sangre Cuando hay exceso de azúcar en sangre, uno de los principales síntomas son sed y hambre constante. Esto puede provocar sobrepeso, diabetes, enfermedad renal, etc. 5. Mejora el estado de ánimo y el enfoque El café valentus ayuda a desarrollar aquella parte del cerebro encargada de la memoria, el aprendizaje y los reflejos. Mejora el estado de ánimo, la memoria, la concentración y aporta claridad mental. 6. Mejora la circulación y la oxigenación Los ingredientes del café valentus contribuyen a mejorar la oxigenación y circulación de la sangre, manteniéndolos más saludables. 7. Otro beneficio del café valentus Estabiliza el sistema nervioso. 8. Induce a un sueño reparador. 9. Mejora la salud inmunológica y cardiovascular. 10. Combate los radicales libres. 11. Regula la diabetes y el colesterol. 12. Favorece la disminución de las complicaciones médicas causadas por el sobrepeso. ¿Cuáles son los ingredientes activos del café valentus? A continuación, enumeraré los ingredientes y los compuestos de lo que está hecho el café valentus. Está compuesto por alfa-glicerilfosforilcolina. Aumenta los niveles de serotonina y dopamina. Son neurotransmisores. Aumenta los reflejos, la memoria y frena el deterioro cognitivo. También posee propiedades que aumentan el rendimiento deportivo. L-teanina. Es un relajante natural que reduce el estrés, el nerviosismo y la ansiedad. Aumenta el enfoque y la concentración. Beta-feniletilamina. Neurotransmisor-procursor de dopamina. Es antidepresivo y frena el apetito. 2-amino5-metileptano. Supresor del apetito, que aumenta la energía y la concentración. Extracto de té verde. Oxigenador y antioxidante, que previene y protege de enfermedades cardiovasculares. Estimula el metabolismo y ayuda a mejorar la flexibilidad de las arterias. También ayuda a prevenir problemas circulatorios y a mejorar la circulación de la sangre en general. 3-Polinicotinato de cromo. Ayuda a la metabolización de las grasas. Estimula la síntesis de insulina y ayuda a reducir el nivel de glucosa en sangre. Reduce las ganas de consumir dulces. Acetil-L-carnitina. Aumenta la memoria, el metabolismo de los lípidos. Aumenta la masa muscular y es antioxidante. Eritritol. Edulcorante procedente de frutas, como la pera, melón, uvas, etc. Y por último encontramos el café oscuro asado. ¿Cómo se consume el café Optimum Valentus? Mezcla una cucharada rasa de café Optimum Valentus en 200 a 250 centímetros cúbicos de agua caliente, no hirviendo. Preferiblemente tomar sin leche ni azúcar. En ayunas y después de tomar un vaso de agua. Recomendaciones. No se recomienda su consumo en menores de edad, ni en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Se debe evitar el consumo de alcohol porque puede interferir en sus resultados. Al reducir el apetito y suprimir los antojos, aprovecha para comer alimentos sanos, equilibrados y ricos en fibra. Es posible que los primeros días de consumo del café te notes diferente o raro. El comercializador afirma que es parte del proceso al metabolizar las grasas y convertirlas en energía. Las personas que presenten algún tipo de patología deben consultar con su médico antes de consumir este producto. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad.